¿Qué es la Universidad Tecnológica Regional de Tucumán? Coordinado por el Yucca Córdoba, la verdad que es un ciclo que lo prestigia a todos, a Tucumán, a este espacio tan importante que va creciendo, el espacio de la UTN, que ya se hizo un lugar, un centro de la cultura de la provincia. Así que bueno, me toca a mí ahora como socio de Zaday, como cantante, estar arriba del escenario. Y una enorme y una hermosa responsabilidad. Bueno, yo vengo presentando, hoy estreno un proyecto que se llama Vengo, canciones de autor. Son las canciones que yo fui componiendo a lo largo de mi vida. Algunos musicalizando poemas de grandes autores, Juan Robledo, Roberto Espinosa, Pablo Dumit. Y algunas que me pertenecen en Letra y Música. Así que es un proyecto que yo, a partir de aquí, lo voy a empezar a llevar. Muy acústico, donde se le da una importancia muy grande a la letra, al contenido, al mensaje. Así que bueno, muy contento de poder presentarlo y me parecía que era el lugar adecuado acá. Hemos transitado un año muy lindo, saliendo de a poquito de la pandemia, con actividades culturales muy lindas, importantísimas. Lo de la Feria del Libro, encuentro de escritores, el ciclo de Zaday. Así que bueno, terminamos, o más que terminar, comenzamos también una nueva etapa, ¿no? Porque ya se comienza a planificar lo que va a venir. Así que bueno, muchas gracias y bueno, arrancamos cantando. Gracias.